Una felicitación enorme a usted, a toda la invitación de un año de junio. Ha sido el desfile más grande, más importante de toda la historia de Villa Mercedes y de San Luis. Y hemos maravillizado Villa Mercedes, la provincia, un homenaje a todos los caídos de Marvillas. La base, el oeste de mi regla, de todos los hermanos que participaron en ese equipo. Las marvinas son objetivos. Villa Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Día de la Patria! ¡Gracias! Igualmente para todos. Esto es algo muy emotivo, nuestra institución. La verdad que todos los años participamos, le ponemos todo lo mejor de nosotros para poder cumplir con nuestra querida sociedad, ¿no es cierto? Y en este momento, ¿en qué estamos transitando? ¿En qué vehículo vamos? En este momento vamos en un Jackson, un vehículo norteamericano del año 1946. Tiene un toque presidencial esto, ¿no? Sí, este era un auto medio presidencial, era un auto de mucha jerarquía en su momento. Buenos días, de San Juan, vinimos ayer acá para instalar el desfile de la Fuerza Aérea que estuvimos nosotros haciendo en la 5ª Brigada Aérea. Y de ahí, bueno, salimos desplegados hacia el sur. Estuvimos en el sur cuando en el 82, con el asunto del tiempo de Malvinas. José, ¿y este tipo de festividades, de celebraciones, qué les provoca a ustedes? Fue una sensación muy grande, al ver, juntarse con los compañeros y ver la gente, cómo lo apoyó en este instante. Cuando pasamos, lo aplaudía toda la gente. Es una cosa que a uno lo tira mucho. Los emociona. Sí, los emocionan muy mucho esto. Y aparte lo comparten con la familia. Sí, venimos con la familia, hacemos un esfuerzo y venimos y, bueno, compartimos. Mi nieto, orgulloso, que salió conmigo sosteniendo la bandera. Chiquitito. Ajá. Y, bueno, más enseguida salimos, pero también desfileando, pero con la bandera de la Fuerza Aérea, de la clase 63. Mi nombre es Roberto de Cornejo, alias El Beto. Alias El Beto. Beto, estás muy contento. ¿Por qué? Contanos. La bandera. La bandera, mi hija, es muy importante. Y creo que con este gran desfile que se está llevando a cabo, creo que hay esperanza para que el país y esta bandera sea grande como se merece. Como tiene que volver a ser, ¿no? Sí, señor. Por eso estoy muy emocionado, muy emocionado y estoy muy agradecido a que se reconozcan a los granaderos, a los chicos de la escuela, a Mujén, a los chicos de esta escuela nueva. Muy emocionado, la verdad, me pegaste. Pero son lágrimas de alegría y de orgullo, ¿no? De orgullo. Muy orgulloso, mucho esfuerzo por mi hija, mucho esfuerzo. Soy un obrero. Y estas cosas creo que valen mucho al corazón y a la vida, a seguir. Feliz, la verdad que muy feliz. Si bien es mi segundo hijo, el mayor ya había participado en un desfile, pero la verdad que me emocioné muchísimo. La cantidad de gente, o sea, la cantidad de escuelas que hay ahora. O sea, yo soy extranjera, hace siete años que estoy acá. Y la primera vez que había visto tantos niños, tanta cantidad de gente, la verdad me alegra muchísimo. ¿De dónde sos? De Uruguay. Pese a que no soy de acá, me enorgullece. Incluso se me plantaron unas lágrimas. La verdad me encanta. Amo, amo la Argentina, amo Mercedes. La verdad que muy orgullosa y feliz. Todos los 9 de julio venimos acá a trabajar y bueno, hoy me tocó también que desfilaba mi hijo. Así que bueno, acá acompañando todo. Doble actividad y doble alegría. Doble actividad, doble alegría y bueno, por fin que terminó la pandemia. Así que ahora se reunió todo, trabajamos todo. ¿Qué representa más allá de la oportunidad de trabajar y todo para vos el 9 de julio? Algo ya lindo. A mí me gusta. A mí me gustan las fiestas patrias, a mí me gusta, además a mí me gustaría ver el desfile, me gusta ver los soldaditos que pasan, todo. Todo lo que representa a mí me gusta. Y bueno, hoy desfilando con tu hijo. Claro, a mí encima está en la bandera, así que imagínese que él es ahí. ¿Es abanderado? Es abanderado, sí. Sí, por lo menos así que doble, triple alegría, así que no sé.